Juveniles de Independiente, dos a la Selección Nacional Argentina. Dos jugadores de Independiente de Avellaneda fueron citados para los amistosos de la Selección Sud-20 ante Bolivia. Los juveniles de Independiente Santiago Hidalgo y Lautaro Miran fueron convocados por Javier Mascherano para disputar los dos amistosos de la Selección Nacional Argentina Sud-20 frente a su similar de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra los días 14 y 16 de noviembre. Redactó Emiliano Penelas, para La Caldera del Diablo e Independiente el gran campeón.